Esa astronauta va y va y va y se estaciona en un lugar que se llama Luna y ve que no hay nada en ese lugar y ella se va y se va a buscar más comida y se va y localiza un extraterrestre. Y ese extraterrestre la sube y dice ¿Qué haces aquí estrella? ¿Qué haces aquí estrella? Entonces a ella se para derechita y dice ¿Tú quién eres? Y de repente estrella con su poder poder es ¡Ella vuela! Y empieza a volar buscando donde aterrizar. Entonces se encuentra. Entonces estrellita va y se para y le ordena a todos los extraterrestres de la luna. ¡Váyanse de aquí! ¡Este es mi lugar! En eso los poderes de estrella empezó a volar. ¡A volar! ¡A volar alto! ¡A volar alto! ¡A volar alto! Y se encuentro a su madre. ¡Uno! ¡Dos! Y estrella va.